Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Monse y les quiero presentar un video de mi queridísimo amigo Eduardo Cardoza. Esto se llama Canica y espero que les guste. Rápido como todo en mi estrella fugaz, todo tiene sentido hoy. Todo gira en torno a ti, las ganas se van, solo quiero escuchar tu voz. Y para ti un día es eso y nada más, en cambio para mí un minuto me mata. Estando tú aquí el tiempo no veo pasar, y me pregunto si esto a ti te pasa. Ya no tengo el control en mí, la soledad me ha dejado de visitar. Ya no me siento el peor, porque hoy por ti estoy tratando de ser mejor. La mejor parte del día es cuando escucho tu voz, me siento raro pues todo esto cambiando. Solo quiero saber si sientes el sabor, de que esto es especial y no hay que negarlo. Rápido como todo en mi estrella fugaz, todo tiene sentido hoy. Todo gira en torno a ti, las ganas se van, solo quiero escuchar tu voz. Y para ti un día es eso y nada más, en cambio para mí un minuto me mata. Estando tú aquí el tiempo no veo pasar, y me pregunto si esto a ti te pasa. La mejor parte del día es cuando escucho tu voz, me siento raro pues todo esto es cambiando. Solo quiero saber si sientes el sabor, de que esto es especial y no hay que negarlo. Solo quiero saber si sientes el sabor, de que esto es especial y no hay que negarlo.